Bueno, bueno, acá tenemos nuestros invitados. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, unas palabras del decano Alejandro Boracchia disculpándose por dos razones. La primera, no poder estar ahora, la bienvenida porque está en una reunión superior de último momento. Y en todo caso, si termina en tiempo de forma, se iba a llamar a saludarlos. Bueno, a mí la verdad es un gusto enorme, enorme presentar a mis dos amigos, Juan y Susana. Me voy a dar el espacio para contar algo muy singular, que es que, bueno, Juan es argentino, es egresado de la UPA, de la FADU. Susana es española, como ya todos habrán notado. Y viven hace muchos años en Holanda. Y en realidad nos conocimos por las redes. Casualmente, empezamos a compartir, casualmente, muchos temas en común, y fuimos cruzándonos y encontrándonos, y a partir de ahí nos hicimos amigos a través del antiguo Facebook, por decirlo de alguna forma, y finalmente nos encontramos y esta amistad se fue consolidando y nos hemos visitado mutuamente con mucha alegría e interés. Dado esta presentación, así que me da muchísima alegría que estén por acá, por Morón, por nuestra cátedra de vivienda colectiva, que ya les contamos la historia, y me da mucha alegría. Entonces, ahora como para poner un poco ya, nuestros alumnos recibieron la mini biografía que compartimos, y bueno, a partir de ahora queremos escucharlos, porque estos temas que nos convocan dentro de la materia, son temas de investigación de su estudio de arquitectura que se llama SUJU, y que han hecho, han escrito investigaciones, han trabajado en estos temas que nos convocan, y a la vez Juan es fundador de una red internacional de argentinos en Holanda, que se llama PLAN, y Susana es directora de proyectos, que por supuesto no tengo que leer el nombre, porque jamás me sé, es algo así como que se llama WITORN, WITORN, ¿no es cierto?, o más o menos así se pronuncia, que es un municipio muy cerca de Ámsterdam. Entonces esto les da una experiencia muy interesante a las dos para contarnos estos temas. Así que he dicho todo esto, los invito a que empiecen con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos por acá, ya es tarde, son las 11 y 20 de la noche. Bueno, el tema, nosotros generalmente tratamos de contar la arquitectura desde muchos puntos de vista, según hablábamos con Mariela y también con Daniel y con Mabel, ustedes están viendo algunos conjuntos habitacionales y proyectos en Europa y en América también, en Estados Unidos, y están trabajando con un proyecto en Argentina. Entonces buscamos la mejor manera de poder presentarles a ustedes algunos casos en Holanda que también describen un poco la situación y el contexto en que estos proyectos se generan, porque, digamos, estamos convencidos de que la arquitectura se genera no solo en un laboratorio, en un estudio de arquitectura, sino que va atravesada por un montón de procesos y un montón de cosas que van sucediendo a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, en donde ocurren. Entonces, para eso trajemos un par de ejemplos que van mostrando de alguna manera cómo se fue formando, cómo fue pasando la vida de estos conjuntos habitacionales en Holanda y de alguna manera en qué situación estamos ahora. Entonces, para eso hay un ejemplo fantástico que es el primero que les quiero mostrar, que es el barrio del Weilmer. Ahora voy a intentar hacer esto, que es compartirlo con ustedes. Ahí lo estarían viendo. Bueno, estamos, imagínense Holanda, de posguerra, con ciudades, con viviendas que venían del 1700, si alguno de ustedes estuvo por Amsterdam conoce lo que estoy hablando, nada más que la situación era mucho más precaria, obviamente. Vienen las primeras ideas del movimiento moderno, ¿no? Hay arquitectos en Holanda que empiezan a experimentar con esto, pero de una manera muy... Hay muy pocos ejemplos, ustedes saben que hay muy pocos ejemplos en Holanda. Es recién después de la Segunda Guerra Mundial cuando se va a desarrollar la mayor obra y la mayor cantidad de vivienda social en Holanda y de grandes complejos. Este que están viendo es el Weilmer, en Amsterdam, así se pronuncia. Y bueno, ahí ven a la derecha y arriba el plano, voy a poner la manito. Este es el centro de Amsterdam, si lo conocen, saben de lo que hablo. Estos son los canales. En esa época solo existía esta parte y este entorno que se había desarrollado en los años 20, 40 y se estaba empezando a desarrollar esta parte roja, que también, aunque el proyecto es anterior a la Segunda Guerra, se empezaría a desarrollar con mucha fuerza después de la posguerra. El Weilmer es este punto rojo que ven acá. Y entonces vamos a estar en un momento donde, entre los años 50 y 60, van a ser cuando se va a construir la mayor parte de los grandes complejos en Holanda y de la construcción en altura. El Weilmer es una ciudad del futuro, pero llega tarde, digamos. Es un complejo que se va a empezar a pensar a mediados de los 60, se va a empezar a construir en el 66, en el 68 se va a entregar la primera vivienda, pero en el 70 ya va a cambiar estrepitosamente la visión sobre la arquitectura y sobre este tipo de edificios lo que va a hacer que esta ciudad del futuro, para 100.000 habitantes, que pensaba ser, va a ser vieja ya, a dos años de haber construido y ni siquiera estar completamente terminada, porque los últimos apartamentos se van a entregar en el 75. Pero en el 70 ya había críticas, ya había discusiones de qué hacer, de cómo hacerlo, de cómo seguir adelante, etc. Este es uno de los planos del proyecto final, que ya tenía cambios, ya no es el proyecto original, sino ya es el proyecto construido, donde se ve la conformación de los bloques. Son unas 13.000 viviendas en bloques de 9 a 11 plantas, formando estos patios, con separación de funciones, o sea, es el plan Boisin, Boisin de Le Corbusier, del 23, llevado al extremo, un poco inspirado en el Sheffield Park Hill, y en el Toulouse-Lemirel, las circulaciones están despegadas del suelo, y el objetivo del barrio era que sea alojamiento para trasladar a la gente del centro de Ámsterdam y para poder demoler el centro de Ámsterdam para renovarlo. Va a ser la ciudad del futuro, lo que les digo. En esa época había folletos que decían las ideas urbanas de los 30, construidas con tecnología de los 60 para el año 2000. Construcción en hormigón, industrial, las viviendas eran de hormigón, era casi todo de hormigón armado, así que era una tecnología totalmente nueva para la blanda de las casas de madera, que habitualmente son las normales del centro de Ámsterdam. Mucho verde, mucho espacio libre, al contrario también de las ciudades, de la ciudad del centro de Ámsterdam, que era lo que se pensaba eliminar. Bueno, con lo que habrán visto y lo que conocerán también de otros complejos, como también en parte lo que se hizo en Argentina. Una utopía con unos espacios fantásticos, porque hasta hace muy poco tiempo atrás, esta imagen, digamos, es de esa época, pero nos difería mucho, de esos espacios verdes diáfanos y de esos bloques increíbles plantados ahí en el paisaje, como salido casi del dibujo de Le Corbusier. Pero pasó que pasó muy pronto, que cambió todo, la ciudad, empezaron a demoler la ciudad antigua, aquí ven a la izquierda el centro de Ámsterdam, una parte demolida para poder pasar el metro, y arriba las manifestaciones de la gente que vivía en esos barrios, contra la policía, rompiendo todo, y que llevaron finalmente a que se revieran estos proyectos y a que se dejara de demoler. Estamos en una época, imagínense, con lo que pasaba en Estados Unidos, con Jane Jacobs, había sido el mayo del 68, en Francia, había una cultura que cambiaba, la televisión, había ingresado también en los hogares, la visión del mundo cambiaba rotundamente y Holanda no quedaba afuera. Por otro lado, había un bienestar económico que estaban viviendo las familias holandesas, y la foto que ven aquí debajo va a ser lo que van a elegir las familias antes que ir al Weilmer, empezaron a irse a estos proyectos de vivienda baja, con jardines, que se empezaron a construir también alrededor de Amsterdam, por lo que los bloques empezaron a ser un problema para todos. Además, como la construcción era tan compleja, estaba todavía muy lejos de Amsterdam, todavía no llegaba el metro, la conexión era mala, los servicios no estaban terminados de construir, lo que hacía todavía más complejo la supervivencia del proyecto. A todo esto llega también la independencia de Suriname, entonces empieza a llegar población de la antigua colonia holandesa, y bueno, y hay un conflicto social también, porque el único lugar al que van a ser destinados muchas de estas personas que llegan van a ser los bloques del Weilmer, que todavía no están terminados, que todavía están mal conectados, bueno, conocen... Que supone un choque cultural muy fuerte también para esa población que no era la que estaba pensada en estos bloques, estaba pensada para una clase media-alta, moderna, digamos, y la cultura de Suriname era una cultura también de casa con jardín y poder disfrutar del entorno. No, está bien. No, eso está bien, porque me hace llevar también al dato que es importante que lo sepan, que en ese momento todavía la vivienda en Holanda se pensaba como un derecho. Entonces, todo lo que se construía, se construía no desde el Estado, sí con la ayuda y con la dirección del Estado, pero a través de unas, digamos, empresas, digamos, sin fines de lucro, que son las que llevaban adelante los proyectos, que construían las viviendas y las administraban para que fueran de alquiler. Este es el sistema de vivienda social holandés que existe hoy en día y es uno de los más grandes del mundo. Todo este barrio era de vivienda social, 100%, porque se pensaba que la vivienda social tenía que ser a futuro para todo el mundo y de esta manera, de alquiler y para distintos grupos sociales, para distintas, ¿sabes?, para distintos tipos de familia. Entonces, no se pensaba en vivienda de compra. En los años 70, con lo que les decía, les mostraba antes, bueno, empieza a aparecer el bienestar económico en las familias y empieza a aparecer, hay como unos momentos en Holanda donde surgen grupos económicos que hacen que surja la necesidad de la compra de viviendas y se construyen viviendas de compra. Bueno, en los años 70 surgió también eso y se vendieron viviendas. Entonces, también estaba esa lucha entre la vivienda social y la vivienda de compra. Bueno, pronto va a haber muchos problemas. La vivienda social también, porque en el centro de Amsterdam ya no se va a decidir tirar abajo, sino se va a decidir reconstruir los barrios. Entonces, empieza toda una otra filosofía de lo que es la vivienda social. los arquitectos Aldo Faneik lo conocerán, si ven sus proyectos tienen que ver con esto, con recuperar las alturas urbanas de Amsterdam, las líneas originales de la ciudad, de la calle, los espacios de los patios internos urbanos, pero claro, este proyecto que había sido el modelo a futuro del año 2000 había quedado abandonado por todos. Nadie quería saber nada más de este proyecto, ni los arquitectos ni los administradores de la ciudad. Era un verdadero problema ya en los años 70 y en los 80 sigue siendo un problema y se vuelve cada vez más grave porque se empieza a generar los bolsones de pobreza, las drogas y además se va vaciando porque quien se puede ir del barrio se va y empieza a haber pedazos de bloques vacíos con más problemas de inseguridad y además con el peligro de la quiebra de la cooperativa que manejaban el barrio porque claro, cuando no tienen más, tienen medio barrio vacío imaginen que son alquileres sociales, son menos alquileres sociales bueno, con lo que mantenían todas las edificaciones. Lo que ven abajo a la derecha es lo que eran los garajes porque claro, los coches iban totalmente aparte y obviamente tenían que terminar en garajes ahí acumulados bueno, el vaciamiento de los apartamentos también dio el vaciamiento de los garajes que eran el lugar de la criminalidad de las ventas de drogas. Además, como el centro empezaba a ser revalorizado, el mismo municipio de Ámsterdam trasladaba el problema al Bailmer porque echaba o atacaba el problema de las drogas en el centro que estaba concentrado en el centro de Ámsterdam y obviamente al haber más policía más control en el centro toda la criminalidad se agolpaba y se agrupaba en el Bailmer que era como tierra de nadie realmente. En los años 80 con la gran problemática que tenían ya en ese momento se encararon las primeras remodelaciones y rehabilitaciones se buscó las primeras soluciones al problema se unieron las cooperativas porque eran 13 cooperativas o corporaciones que les llaman en realidad de vivienda que manejaban todos estos bloques se unieron para generar una sola y para que haya más para que sea más fácil y sencilla la administración y se creó desde el municipio de Ámsterdam un organismo específico para trabajar sobre el barrio del Bailmer entonces bueno se ordenó la circulación de las calles porque era un problema el espacio público no estaba mantenido se dejó aparcar frente a los bloques se cerraron los garajes se le dio color a las fachadas se agregaron núcleos se les agregaron entradas a los bloques que fueran diferentes se generaron espacios como se ve acá arriba a la izquierda como jardines urbanos o se empezó como a darles más funciones que tuvieran que ver junto esta vez sí a los ciudadanos porque este proyecto se hizo obviamente sin la participación de los ciudadanos y nunca se los había consultado hasta este momento donde ellos eran de alguna manera eran los que más pedían que se dieran soluciones en los años 80 finalmente es cuando va a llegar el metro que va a conectar a la ciudad de Amsterdam con el Bailman se van a construir viviendas bajas también alrededor y se va a poner un centro comercial también grande con tiendas con negocios con supermercados etcétera para darle más vida de todas maneras el problema no dejaba de existir seguía habiendo criminalidad seguía habiendo un vacío porque la gente nadie quería vivir al Bailman así que no era tan fácil o sea se invirtió mucho pero no se consiguió las soluciones que se esperaban llegó el 86 y si lo fueron a buscar a Rem Colas o Koolhaas como quieran Colas aquí en Holanda para que diera alguna solución mágica porque ya no encontraban ningún tipo de solución y el hecho de demoler era un tabú todavía en Holanda algunos ya nombraban la palabra demoler pero realmente demoler no le gusta no era algo que estuviera en la agenda de nadie entonces Colas va a hacer un proyecto que no tiene nada que ver con lo que pasaba en Holanda en ese momento él va a decir que en realidad hay que recuperar que el proyecto no está mal y que lo que hay que hacer es ponerle muchas más funciones que lo que hace falta y lo que falló del proyecto es todas las funciones sociales que finalmente no llegaron nunca a realizarse entonces él agrega como bueno esta calle existía es la calle central del barrio elevada y lo que hace es un strip tipo Las Vegas él estaba con ese tema en ese momento proponiendo una especie de que se genere informalidad alrededor de de ese eje y que traiga nueva vida al barrio bueno esto no tenía nada que ver con lo que estaban pensando en Holanda y con el problema que tenían en Holanda y el proyecto terminó en un cajón muy rápido no se le dio demasiada importancia o no se prestó demasiada atención realmente las discusiones seguían y casi como una premonición en el 92 un avión de la KLM cae en picada sobre uno de los bloques y demuele increíble además un avión que iba vacío porque es un avión que iban dos tripulantes y sale de Esquipol da una vuelta y creo que iba a Beirut o por aquel lado y bueno a los 10 minutos se le cae un motor directamente al avión o dos motores que caen por suerte en un lago y el avión vuelve y cuando vuelve bueno pierde estabilidad y cae en picada y da un el ala da contra contra el bloque del Bailman muy pocos muertos por suerte nadie lo puede creer pero creo que oficialmente eran 40 muertos hubo mucho se debe a que los bloques estaban en parte vacíos a que la gente no estaba en su casa y a que en el avión no había pasajeros pero además de premonitorio esto es porque el 90 es un momento donde cambia también la historia el 90 recuerden que es el momento de entrada un poco del neoliberalismo al mundo el consenso de Washington Reagan Thatcher y la cuestión de achicar el Estado y de promover la empresa etcétera bueno en ese mismo momento entra en discusión también todo lo que es el sistema social de la vivienda holandesa todo lo que se pensaba en un momento que la vivienda era un derecho y era para todos en este momento empieza a cambiar de rumbo y se empieza a pensar la vivienda como un negocio inmobiliario como un bien con el que se puede especular y con el que se puede negociar entonces hay un gran cambio en la manera de funcionar del sistema de la vivienda social en Holanda que coincide exactamente con este momento del del choque entonces ¿qué va a pasar? los años 90 se van a estar impregnado por lo que acá se conoce como los barrios Phoenix que tiene que ver con el nombre de la nota urbanística que digamos que los promovió o que planificó esta manera de hacer ciudad o de hacer vivienda en Holanda con la que en 10-15 años se construyeron alrededor de 700.000 viviendas por toda Holanda de manera planificada desde el estado central de esta manera que están viendo en la foto viviendas bajas de jardines con una densidad media habitual muy típica holandesa el 60% de las viviendas en Holanda son de este tipo ya que venían de antes de la guerra y después de la guerra y va a ser el comienzo también de las hipotecas ¿no? de lo que va a terminar después con la crisis del 2008 En 15 años se construyó esto ¿eso estás preguntando Mariela? La el FIR de nota extra que es el FINEX en realidad es la nota urbanística que hablaba Juan y tiene un periodo entonces se creó a finales de los 90 y tenía que continuar a principios de los 90 perdón alrededor del 92 y tenía que continuar hasta el 2005 en el 2005 se terminaba este desarrollo urbano y llegó la quinta nota extra entonces es más bien en ese periodo así unos 10 años 10, 15 años Y yo pregunto ¿eran viviendas y equipamiento comunitario? Sí la idea era hacer no en las bueno también en las grandes ciudades pero más en las ciudades intermedias se se marcaron terrenos específicos para cada ciudad donde se iban a construir estos barrios que iban a aprovechar de los núcleos existentes y iban a tener propios también Sí en realidad el ministro de la vivienda lo que hizo fue ir municipio por municipio antes de crear esta nota a hablar qué terrenos había disponibles para hacer vivienda y cuántas viviendas se podían hacer entonces se creó todo un plano a nivel nacional donde ya se decidieron dónde se podía construir el problema fue que ese plano se filtró y entonces hubo ya muchas empresas que empezaron a comprar esos terrenos se suponía que iban a ser terrenos asequibles para poder hacer vivienda más o menos barata y como dice Juan que hicieran uso de los servicios ya existentes también había muchas zonas centrales en las ciudades y se empezó a aplicar la idea de que la vivienda social tenía que ser solo para los grupos con menos recursos y alrededor de un 30 35% según los negociados de cada barrio y de cada lugar también guiado un poco por las normativas europeas que era lo que le pedía a Holanda que hiciera que llevara su vivienda al 30% entonces en estos barrios se van a construir viviendas privadas para que se van a empezar a hipotecar los holandeses y viviendas también sociales generalmente cada barrio tiene un 30% de viviendas sociales pero bueno volvemos al Bailmer y que le pasa al Bailmer entonces bueno en ese momento con el avión encima se decide y bueno y también con esto que les estábamos contando se decide demoler gran parte del barrio esto que ven en rojo a la izquierda es todo lo que se se demolió realmente si y en a la derecha van a ver la nueva trama los nuevos barrios que se van a construir esto fue cambiando año tras año porque en realidad primero la idea era demoler el 25% del barrio o sea el tabú de demoler empezó a o sea fue escalando digamos no fue directamente que dijeron vamos a demoler todo sino que primero dijeron vamos a demoler 25% empezaron a avanzar y al final terminaron demoliendo casi el 80% del barrio y cambiándolo por vivienda tradicional o baja como lo veían un poco antes para que lo vean un poco esto lo pueden ver en Google Maps también estos son los bloques que quedaron estos son los nuevos barrios estos son de los años 70 que ya se empezaron a construir en baja altura y estos son los nuevos barrios que se fueron construyendo a la manera de los de los Phoenix que les he mostrado los bloques que quedaron en algunos casos se vendieron apartamentos una de las cosas que pasó uno de los cambios que tuvieron las corporaciones de vivienda en esa época fue que se independizaron del Estado o sea uno de los grandes negociados estos neoliberales que hubo en ese momento fue que antes las cooperativas estas funcionaban con grandes préstamos del Estado que las cooperativas devolvían o las corporaciones mejor dicho o asociaciones de vivienda como se llamaba en ese momento devolvían con plazos muy largos digamos ese era el negocio el Estado no construía sino que construían estas corporaciones o asociaciones de vivienda pero con préstamos del Estado ¿qué pasa? en ese momento dijeron bueno ya está se acabó no le vamos a prestar más nada a las corporaciones tienen ya en ese momento para el 2000 habían construido alrededor de 3 millones de viviendas entonces 3 millones de viviendas sociales tenían tranquilamente todas estas corporaciones entonces lo que vamos a hacer es ahora van a tener que producir sus propios proyectos vender sus propias viviendas comprar hacer negocios para poder producir y poder mantener la vivienda social así empezó a funcionar esto entonces algunas como también la política era hacer un mix de habitantes en los bloques se empezaron a vender parte de los bloques parte de los departamentos pero manteniendo la corporación siempre una mayoría para poder mantener el control sobre los bloques en este tipo de casos esto es en el 2003 2004 que visitamos el barrio y estaban demoliendo todavía bloques esta era la visión de los barrios nuevos y algunos bloques que se mantuvieron o partes pedazos de bloques porque a veces no son completos estos son ya reformados y estos los bloques bajos las viviendas bajas de clase media en general pasó también que pensaron que iban a atraer cambiando y demoliendo iban a atraer público nuevo público del centro familias jóvenes para generar una gentrificación digamos del barrio pero a los 3-4 años de evaluar lo que estaba pasando se dieron cuenta que la gente no venía al Weilmer ¿por qué? porque tenía un muy mal nombre y no había manera de sacárselo entonces lo que estaba pasando lo que descubrieron era que la misma gente que vivía en los bloques estaba comprando las viviendas entonces empezaron a cambiar el mercado de los proyectos siguientes para la gente que vivía ahí que tenía un tipo de cultura muy especial porque acuérdense que decíamos que la gran parte de la población era población de Suriname era población de Suriname población de africana muchos latinoamericanos digamos toda la población que no encontraba vienda en otros lados había terminado el Weilmer y lo había hecho su ciudad su lugar de de pertenencia Juan Susana acá disculpa la interrupción acá preguntan si pueden aclarar nuevamente el concepto de identificación brevemente puede ser Sí, por supuesto el concepto de identificación es cuando un barrio una zona urbana con un determinado nivel social es paulatinamente modificada se supone que a mejor en teoría pero lo que hacen es que llega otro grupo social que tiene un nivel económico mayor y va expulsando a los originarios entonces enseguida empieza a subir el valor de la vivienda empieza a subir el valor de los productos que se venden en los mercados y por ello son expulsados los habitantes originales que es lo que se ha visto muy a menudo en zonas urbanas centrales en las grandes ciudades los últimos años En este caso recuerden que todas estas viviendas están manejadas por estas corporaciones entonces también las estaban vendiendo ellos las estaban construyendo ellos entonces la idea era esta que en un barrio totalmente empobrecido lo que trataban de hacer o sea la teoría era que la gente que tuviera recursos pudiera comprarse su vivienda darle las facilidades para poder hacerlo la gente que bueno atraer gente nueva al barrio para generar un mix social que es esta gentrificación que rompa con esa con esa gran bueno con toda la problemática social que había de pobreza de falta de trabajo etcétera y pero de todas maneras esto es un es un término muy discutido porque aunque suena muy lindo depende de cómo se maneje puede puede resultar muy negativo para la gente que vivía en el lugar o sea es la que pierde realmente y los que ganan son los que hacen el negocio este es uno de los bloques sí difícil de aplicar seguro esta es otra otra mirada para que vean cómo cómo quedó ese bloque ese porque algunos los dejaron para que se quede recreado el espacio original como museo como patrimonio pero ven lo que se construyó en su lugar esto es la parte de atrás y esta es la que era la calle principal que tiene un poco más de densidad en los apartamentos y hay comercio por debajo y obviamente bajaron este es el metro y bajaron todas las todas las calles a nivel cero si se demolió todo el nivel toda la estructura de calles en altura bueno qué pasa estamos ahora cerca pasamos el 2000 vamos al 2013 estamos en medio de la crisis económica que generaron todas estas viviendas por las que todos los holandeses se endeudaron brutalmente Holanda es uno de los países más endeudados de toda Europa en lo que es en cuanto a hipotecas y quedó un bloque que lo iban a demoler una de las cooperativas que iba a demoler y hacer un barrio pero con la crisis no les convenía ni demolerlo porque le iba a costar muchísimo dinero entonces lo que hicieron es venderlo y no solamente venderlo porque estaba totalmente destruido vaciado y solo quedaba casi el esqueleto de hormigón lo vendieron por un euro así como suena por un euro pero ¿quién iba a comprar esto en medio de la crisis? bueno hubo un grupo de empresarios o inversores experimentales digamos que que lo van a comprar y van a generar un un concepto nuevo en Holanda que se va a empezar a usar desde ese momento y va a ser la idea de la vivienda para autoconstruirse dentro de un bloque que ya está construido acá hay una palabra que no se puede traducir pero lo que hicieron en realidad es vaciarlo completamente es darle un ambiente muy hipster muy cool para familias jóvenes etcétera adecuar las instalaciones adecuar las carpinterías adecuar todo lo que es la cáscara del edificio pero dejarlo vacío por dentro para que la gente compre un hueco en el que se pueda hacer por sí mismo su vivienda esto es del catálogo que estaba en ese momento bueno después se quedan con la presentación y van a ver los precios y los tipos de vivienda la cantidad de metros tiene algunos lugares de estu de tipo de lugar de trabajo y vivienda ahí empieza a ver esos mix que ya empezamos a ver a mediados de bueno del 2000 esto es uno de los tipos de vivienda para que se hagan una idea acá le hacen todo el recuento de cuánto te va a salir toda esta historia finalmente lo que estarías pagando dice es 496 euros al mes con hipoteca con todo porque además había un estudio de arquitectura que te vendía un paquete de diseño con el que podías vestir el edificio o sea te daban la cantidad de metros cuadrados que necesitabas para el baño para los azulejos para el piso etcétera el mueble de cocina etcétera lo que sí tenías que hacértelo vos mismo o contratar a alguien algún albañil que te lo haga acá en la foto de abajo ven cómo te entregan el apartamento ahí las ventanas son nuevas y esto que ven arriba es otro tipo de apartamento que está reflejado un poco en el corte en la vista abajo donde están ubicados porque hicieron distintas distribuciones rompieron los muros de hormigón Juan una consultita digamos te dejaban el lugar de las instalaciones pero baños tenía todo lo demás a cuenta del usuario futuro o el que comprar todo todo o sea te dejaban el lugar donde digamos las conexiones donde estaban previstas ahí está el hueco de conexiones y después podías hacer lo que querías digamos lo único que te dejaban en la puerta y el lugar de conexiones arreglaban toda la parte de la planta baja las aberturas acá ven lo que se le hizo al bloque esto es lo que se le hizo se le quitaron los núcleos verticales de los años 80 que iban por afuera los arquitectos decidieron meterlos por dentro para recuperar digamos la pureza del bloque unos no me acuerdo lo que era ahora me parece que son unos huecos que había pequeños se quitaron y se transformaron que se ven en la foto de aquí arriba esos huecos pequeños de paso se cerraron y se abrieron unos más grandes se concentraron en algunos puntos y se abrieron unos más grandes y lo que ven abajo es esta calle interior que había en el bloque en la primer planta que había comercios entonces se cerró y se pasó lo que eran los lugares de guardado que en Holanda todas las viviendas tienen su lugar de su almacén cada vivienda tiene un almacencito pequeño una habitación estaba en la planta baja se subieron a la primera planta para poder utilizar el contacto con la planta baja que es lo que dice el tercer gráfico este es el bloque tal cual iba quedando digamos renovado acá ya lo ven con la planta baja con algún comercio con las nuevas viviendas con el contacto con el suelo con los jardines que se mantuvieron públicos algunos detalles internos algunas viviendas de como fueron quedando la primera que ven arriba a la izquierda es el paquete que mostraban y que vendían estándar muy económico para poder armarla las otras ya son de de otros diseñadores y bueno eso es lo que quedó del Beilmer y es el primer caso que les quería contar porque bueno de alguna manera contándoles este caso les pude contar la historia de de los 50 años 70 años de 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 lo que pasaron en vivienda social y en los grandes conjuntos holandeses que más o menos después Susana les va a contar otro caso que que se va van a referenciar muy fácilmente con con los que yo les pude contar les quería traer este otro que que es en Ámsterdam es muy rápido porque claro con la crisis el problema fue que las las cooperativas las corporaciones de vivienda no tenían más recursos para para poder este construir tuvieron hubo grandes problemas después para para poder seguir con proyectos la construcción se paró pero claro la necesidad de vivienda seguía estando entonces por eso se habilitaron diferentes maneras de de acceder a la vivienda y se habilitó principalmente la iniciativa privada se le dio mucho pie a que la gente salga a proponer soluciones y entonces fue por eso que lo que les contaba recién del ejemplo del Weillmer el último ejemplo es que empezaron a surgir estas cosas de más pequeña escala experimentales donde donde se puede se puede buscaban la manera de que de poder acceder a la vivienda este otro caso es es una escuela en Amsterdam porque el otro problema que o la otra solución problema solución que empezó a verse es que había muchos edificios vacíos muchos edificios de oficina edificios que estaban en la ciudad que ya no respondían a las características o a las necesidades del momento y que estaban vacíos esto era una escuela entonces no tenía función de vivienda no podía hacer vivienda hasta ese momento por la legislación se empezó a flexibilizar la legislación para que esto pudiera ser vivienda y lo interesante es que se se llevó adelante por un grupo de ocupas que el movimiento ocupa es muy importante en Holanda y en Alemania y se hizo de manera cooperativa como ya existe en Alemania el sindicato de las casas de alquiler en Alemania ya tiene ciento bueno acá dice ciento cincuenta y seis proyectos ciento cincuenta y seis edificios y la idea es comprar edificios de forma cooperativa y mantenerlos en alquiler y administrarlos de manera cooperativa cada uno de ellos entonces en Holanda esa idea no existía y un grupo de ocupas como tienen contacto internacional estas agrupaciones se acercó a Alemania se acercó al gobierno de Ámsterdam y trajo la propuesta y lo pudieron hacer y esta escuela entonces se compró de esa manera pero tuvieron que ir a Alemania a buscar un crédito o una hipoteca porque en Holanda todavía no existía hasta ese momento la forma cooperativa de conseguir una hipoteca así que la hipoteca la tuvieron que conseguir en Alemania y creo que hoy todavía no existe de esta manera entonces bueno es un edificio muy sencillo es un grupo de ocupas así que imaginen el ambiente no tiene nada que ver con lo que veíamos antes esto es hay mucho más ideología por detrás más idealismo tienen lugares comunes hacen eventos culturales alquilan espacios generan talleres para ellos mismos lo pusieron en orden y lo arreglaron a los espacios para poder usarlos tienen están unidos por dentro del edificio funcionan tres asociaciones una son los habitantes otras son los que manejan los espacios comunes otras que agrupan también a la parte de eventos acá ven una chica que hace que tiene su reparación de bicicletas el peruquero ahí en ese momento estaban arreglando el techo que le iban también a hacer unas divisiones para poder tener más habitaciones los eventos que son abiertos al público que hacen recitales bueno esto lo quería mostrar rápido porque también me parecía que era importante ver que para mostrar digamos la otra cara en estos tiempos de dificultad para conseguir la vivienda lo importante es entender que hay muchos grupos de personas también que están buscando y que tienen necesidad de acceder a la vivienda y muchos tienen ideas también y muchos saben coordinarse para poder hacerlas y esto es lo que se pudo ver en este último tiempo así que bueno esos fueron mis dos casos y ahora le voy a pasar el micrófono a Susana ¿este no? sí ops no perdón sí ahí está gracias yo voy a presentar dos proyectos son cortitos son también de viviendas de los años 60 y cómo se modificaron uno es un plan de estrategia en realidad que voy a presentar que es de Rotterdam y el segundo es del municipio en el que estoy trabajando y es un plan también de los años 60 que en parte ha sido rehabilitado y en parte ha sido demolido y están haciendo una nueva tipología de viviendas empezaré con el Scape & Viewer en Rotterdam esto fue el resultado de un masterclass que hicimos durante tres meses para transformación urbana sostenible a nivel barrial el Scape & Viewer se encuentra en Admatense que es Admatense es un barrio que está a 10 minutos en bicicleta del centro de Rotterdam en realidad está muy bien ubicado para la idea holandesa más bien está bastante alejado pero eso es la percepción pero estos son 10 minutos en bicicleta no es más que eso está en una zona también de muchas infraestructuras vais a ver en la siguiente hay muchas infraestructuras es bastante surrealista y las edificaciones como veis aquí son de los años 60 y son muy de bloque era la idea del bloque como le daba al sol y se quedaron bastante obsoletas en el tiempo la problemática que tenían era que las viviendas habían sido originalmente de una corporación de la vivienda en un momento en los 90 como ha contado Juan las viviendas se vendieron a la gente que las alquilaba las vendieron por muy poco dinero la gente se quedó viviendo en la casa pero tenían todavía la calidad de los inquilinos entonces no sabían cómo mantenerla no tenían la responsabilidad de ellos mismos en ese momento porque hasta ese momento habían estado siempre dependiendo de la corporación entonces llegó un momento en que los edificios no se mantenían lo podéis ver aquí en este estas eran las entradas se quedaban no había mantenimiento había goteras los marcos de las ventanas no se pintaban estaba muy decaído el barrio entonces el ayuntamiento de Rotterdam comenzó a preocuparse porque en un momento en que hay una zona que se viene abajo una zona urbana porque estas son varios bloques de viviendas a veces se tiene miedo a que se contagie el entorno entonces que como no es un entorno agradable la gente no quiera vivir ni en el mismo entorno del barrio de Rescaipenbiert pero tampoco en los barrios del alrededor porque también lo que vieron es que la gente que vivía tenía problemas de había mucho paro mucha falta de trabajo entonces había bastante criminalidad con que le pidieron a la corporación si podía adoptar el barrio y con adoptar el barrio significaba que compraban varios apartamentos dentro de los bloques de viviendas formaban parte de la comunidad de vecinos y así dirigían un poco lo que sería el mantenimiento de los edificios y quizás también el entorno porque también pusieron lo que se llamaba un conserje barrial que era una persona que se encargaba de hablar con los vecinos a nivel de barrio ver qué problemas tenían y ver cómo nos podía ayudar ya fuesen desde problemas de subvenciones hasta la gente que a lo mejor no sabe cómo manejar un móvil y va al conserje entonces se creó bastante cohesión justo con este hombre que la verdad lo hacía muy bien pero seguía la problemática entonces en un momento vinieron a preguntar cómo lograr que los propietarios se comportasen como propietarios realmente no como inquilinos querían darle un enfoque sostenible para poner en orden las viviendas y su mantenimiento y cómo garantizar ese mantenimiento a largo plazo bueno con esa pregunta vinieron al grupo en el que yo estaba trabajando también la forma de trabajo que tuvimos fue bueno además de un análisis previo de las semanas anteriores estuvimos tres días durmiendo y trabajando en el mismo lugar donde estaba la problemática y a partir de ahí estuvimos haciendo entrevistas a las empresas del entorno a las instancias que estaban comprometidas este es el conserje del barrio que veis aquí y estuvimos hablando también con los habitantes de ahí sacamos que la problemática era que la calidad de la vivienda en particular era bastante mala la gente no tenía dinero ni guardaba dinero no ahorraba dinero para mantenerla en realidad la mantenían de puertas para adentro pero lo que era el edificio en sí no lo veían como de su propiedad ese era el problema número uno entonces todo lo que era mantenimiento de fachadas mantenimiento de los techos no se hacía directamente también había una gran cantidad de viviendas a la venta había un grado de mutación muy alto entonces eso significaba que la gente tampoco se sentía muy unida al barrio ni al barrio ni a la vivienda ni al bloque entonces el grado de cohesión dentro del barrio era muy bajo la vivienda también se veía como una vivienda de paso a otra mejor entonces la mayoría de los habitantes estaban 5 años los habitantes más jóvenes que llegaban y se marchaban entonces tampoco hacían grandes mejoras dentro de la vivienda y además de eso también había era una vivienda una tipología de vivienda única así que no daba para mucha variedad no era que pudiesen vivir familias junto con personas solas o ancianos entonces también se quería hacer algo con la tipología más la idea de que como llegó la corporación y compró un par de apartamentos pensaban que lo iban a arreglar todos ellos hicimos el análisis allí vimos que les hicimos una propuesta y la propuesta en realidad era este es el esquema de la propuesta así en plan esquemático es que lo que vimos era que las medidas que había que tomar no eran solamente a nivel local o a nivel del usuario se tenía que pensar también a nivel nacional ¿no? ¿y en qué modo? ¿de qué estamos hablando? entonces estamos hablando de que a nivel de escala de proyección tenía que ser mucho más amplia ¿no? se tenía que poder pensar en medios locales que pudiesen subvencionar esa mejora de la calidad de las viviendas y de los bloques pero también del entorno pero también a nivel nacional también vimos que estaban poniéndole mucho la problemática el énfasis en el individuo en el habitante mismo mientras que a nivel nacional de corporación y de empresa había mucho conocimiento que podía ser usado para modificar mantener estas viviendas sin que hubiese grandes costos entonces ¿cómo poner una apuesta en común de ese conocimiento? y también aumentar la escala de las comunidades de vecinos porque las de vecinos a lo mejor eran 10 vecinos que tampoco podían ahorrar mucho para mantener todo el edificio en el momento en que aumentas la escala se ahorra mucho más y se hacen inversiones mucho más interesantes luego la parte cultural esta se refería sobre todo a los habitantes era también introducir el concepto de propietario porque no se sentían propietarios ¿cómo lograr hacerlos sentir de esa manera? pensó en poner a embajadores gente que se da cuenta de lo importante que es ser responsable con tu vivienda dejar ver por qué es importante y hablarlo con los vecinos no que venga una instancia superior a contarles que es que se tienen que ocupar de la vivienda pero el mismo vecino quizás también hacer de manera comprensible la necesidad de mantener bien la vivienda dejar ver que se mantiene luego los costos son muchísimo más altos pero sin presionar y aceptar que hay gente que no va a querer participar entonces no obligar tampoco a la gente a que tenga que dejar de lado quizás otros pagos que no puede efectuar sino los medios disponibles también vimos que se podía hacer uso de subvenciones locales pero también hay préstamos que se hacen a comunidades de vecinos como ellas planes de mantenimiento a largo plazo en el momento en que los mismos vecinos no sabían el estado de su bloque no podían hacer tampoco una planificación de mantenimiento entonces cómo ayudarles con eso estimularles en el ahorro y en lo que es el mercado porque a la vez también queríamos ayudar a las empresas del barrio que son locales y se sabe también por experiencia que las empresas locales barriales suelen ser a nivel innovador mucho más rápidas que las grandes empresas porque enseguida comprenden cuál es la problemática y pueden actuar sobre ello usar empresas locales que pudiesen por ejemplo pintar los marcos de la ventana ayudar con las cubiertas si había goteras y esto a una gran escala de manera simple en este momento tenías una comunidad de vecinos que es lo que aquí se llama el FFI es de propiedad horizontal es pequeña los propietarios eran la persona que vivía allí algunas se alquilaban entonces el propietario no vivía el inquilino no se sentía tampoco responsable el propietario mismo tampoco o también había apartamentos de propietarios de alquiler con varios inquilinos entonces lo que propusimos fue unir todas las comunidades de vecinos en unos grupos más grandes es unas redes que pudieran establecer mayor conocimiento los ahorros unirlos y cooperar entre ellas para ampliando la escala entonces un enfoque orientado a la demanda por ejemplo en Holanda hay muchas subvenciones en el momento en que se reúne el agua en las cubiertas de los edificios el Estado da subvenciones para ello imaginaos con la cantidad de cubiertas que tenían todos estos bloques la subvención que se podría conseguir se podrían alquilar las superficies de las cubiertas para antenas para bueno un montón de posibilidades que a veces las empresas están buscando y al ofrecerle tanta superficie les puede resultar interesante por lo que para el mercado puede ser también interesante pensar en otros modelos más innovadores para reducir el costo y a la vez sacar oficio este es el modelo que les propusimos lo pusieron en marcha de forma de manera piloto y porque la misma corporación tenía unas empresas conocidas que también las ayudaba con sus edificios lo pusieron en marcha y rehabilitaron varias viviendas pero después ya no se llevó a gran escala desgraciadamente es también un poco el problema esto fue también del año 2013 en el 2014 empezó a recuperarse la economía entonces allí también hubo otros intereses y empezaron a venderse también más viviendas ya no se no se tenía la idea de que tenían que ser independientes hubo más movimiento económico esta es la teoría esta era más que nada la estrategia propuesta el otro proyecto que este ya tiene más que ver con el Bailmer que ha presentado Juan es Europare el municipio en el que yo trabajo es un conjunto o era un conjunto de nueve bloques que veis aquí rojos de los años 60 y se generaron para para ayudar en la necesidad de vivienda que había en Amsterdam en ese momento en los años 60 estaban demoliendo por un lado construyendo por otro estaban haciendo que la gente también se fuese a otras ciudades para poder rehabilitar zonas centrales de la ciudad entonces aquí al borde de la ciudad de Outhorn es donde se generaron estos seis bloques como podéis ver estaba realmente en el borde unos bloques también de 10 a 11 pisos en total eran nueve bloques que tienen unos 1.080 apartamentos de dos a tres habitaciones y solamente unos 62 apartamentos para personas solas estamos hablando de 127 viviendas por bloque en total en el 2010 había alrededor de 2.500 personas viviendo aquí ya veis que se hizo también una zona verde donde antes se echó granjitas que es un poquito lo que veis aquí y dentro de estos bloques se quedó también incluso una granja encerrada que los pobres al final se marcharon porque no se podía vivir ahí con tanta gente mirando en su jardín y se quedaron generando todas zonas verdes alrededor la idea era también tipo lo que ha explicado Juan en el Bamer generar apartamentos que eran muy grandes de 110 metros cuadrados cada uno con unas vistas espectaculares y con muchas áreas verdes para recreación alrededor pero en un momento ya se quedaron obsoletos era vivienda social toda en los 90 se empezó a vender el 90% 95% seguía siendo de la corporación y solo un 5% había sido vendido tenía muy mal nombre también este barrio porque está en Outhorn es un ayuntamiento pequeño es un municipio de 30.000 habitantes que está a 15 kilómetros de Ámsterdam está al lado es que somos un barrio de Ámsterdam realmente pero en este municipio el 80% de los habitantes son autóctonos son holandeses y del 20% restante nos quedan un 9% que son no autóctonos pero occidentales europeos y un 11% que son no son autóctonos y tampoco son europeos no son occidentales y con ello tenéis que pensar sobre todo a la inmigración turca y marroquí que hubo mucho en los años 60 eso es la media en la ciudad en este caso en Europa era el 50% son autóctonos o eran autóctonos en ese momento el 40% eran no autóctonos y tampoco occidentales y un 8% que no era autóctono era europeo entonces para todo lo que es la comunidad de Authoron esto es un choque cultural impresionante así que muy poca gente de Authoron quería vivir aquí comprándose un apartamento así que decidieron rehabilitarlos también un poco como como en el Weimer y lo que hicieron fue vuelvo un momentito para atrás porque de estos 9 bloques los que rehabilitaron fueron los 3 exteriores de la derecha y los 3 exteriores de la izquierda para luego pasar a una evaluación la rehabilitación la hicieron junto con el estudio de arquitectura que en Petil que hizo todo un diseño junto con los habitantes pensaron las fachadas con ellos pensaron la redistribución de la vivienda las pensaron con ellos se hicieron mejoras de aislamiento también de la ampliación de las entradas de los edificios se hicieron también se hizo uso de colectores térmicos para el agua caliente del edificio para evitar que los gastos de energía fueran muy altos y a cada apartamento se le puso un termostato así que cada apartamento podía regular la temperatura y los gastos que generaban aquí podéis ver cómo estaba el estado de los edificios antes de la rehabilitación y tras la rehabilitación ya veis que se modernizó mucho se hicieron mucho más transparentes entraba mucha más luz también hubo en ese momento junto con el ayuntamiento porque esto fue una decisión del municipio con la corporación en la que se decidió que había que invertir tanto en la parte física como en la parte social entonces la parte física sería la rehabilitación de las viviendas y la rehabilitación de los espacios públicos y la parte social eran actividades que se generaban en los a ver en las zonas barriales porque al ser un barrio de los años 60 también había muchas actividades sociales edificios sociales como es una escuela que hay en un lateral hay un centro barrial donde se juntan las personas mayores se juega el bingo pero también se hacen cenas a bajo costo se alquila desde el municipio todo esto son edificios de un municipio que se alquilan a muy bajo costo para poder hacer diferentes actividades entonces también se invirtió en eso aquí podéis ver también el cambio de fachada como era antes y la transformación que las entradas había el problema que había también en este en este barrio es que había una gran criminalidad era muy alta para lo que es Outforum había mucha violencia de género también había problemas de paro gente sin trabajo entonces también con eso se hicieron ayudas desde el municipio para ver cómo poder manejar esas situaciones y para la criminalidad se intentó también hacer más transparente todo el entorno y las entradas porque antes a la gente le daba también mucho miedo juntarse por las noches esto era un lugar que nadie se atrevía a salir o entrar se hicieron mucho más transparentes las galerías son todos edificios de galerías como el Bailmer eso significa que se entra a través de una galería exterior vas entrando a tu vivienda también se hicieron mucho más transparentes y aquí veis lo que son las fachadas es una cantidad impresionante de vivienda en el 2005 esto fue el 2004 2005 que se rehabilitó cinco años más tarde se hizo una evaluación y ahí se concluyó que la rehabilitación había servido para la parte física pero no había revitalizado el barrio porque la tipología de vivienda seguía siendo la misma a pesar de que eran muy grandes y realmente son unas viviendas fantásticas solo había una tipología determinada seguía siendo vivienda social lo que atraía a un grupo social muy específico porque desde los 90 la vivienda social que antes era para todo el mundo como ha explicado Juan empezó a ser más dirigida para gente con un nivel económico muy bajo problemático incluso o personas que tienen también problemas psicológicos y que no tienen acceso a una vivienda o a una institución entonces también entra en la vivienda social entonces eso crea que la vivienda social sea realmente estigmatizada en este momento nadie quiera vivir allí y querían modificar también eso de eso se habla cuando se dice revitalización es decir gentrificación traer a gente con más poder económico a la vez eso con ello querían también aumentar la seguridad urbana porque en ese momento las áreas de en este caso las áreas verdes por la noche se sentían como muy inseguras y en esto tengo que indicar que la sensación de inseguridad es algo muy subjetivo también porque hablando con la directora de los proyectos con la que he trabajado de la corporación me decía que ellos estuvieron preguntando dentro de a los habitantes si se sentían inseguros y la mayoría decía que no también tenéis que pensar que en este en este barrio estamos hablando de 92 nacionalidades diferentes que se encuentran aquí y la mayoría de ellos vienen de países en guerra entonces para ellos el concepto de inseguridad con el concepto de inseguridad holandés no tiene nada que ver pero para lo que eran los habitantes holandeses sí que había un nivel de inseguridad muy alto entonces se decidió que los tres bloques centrales se iban a manejar de otra manera y para ello se decidió también que la diferenciación habitacional tenía que ser mayor para introducir un grupo económico más potente es decir estos tres bloques con estas zonas verdes que veis allí este es un edificio barrial donde se hacen todas las actividades barriales y donde la corporación de la vivienda tiene también unas oficinas desde las que atiende a toda la gente que vive en los otros bloques esta es una escuela y aquí también hay un edificio que se usa para mujeres hay muchas mujeres musulmanas en este barrio se detectó que vivían muy aisladas no salían prácticamente porque no tenían a dónde ir entonces este edificio se alquiló a esas mujeres para que ellas se pudieran reunir juntar y hacer sus propias actividades el proyecto fue desarrollado urbanísticamente por Atelier Dutch y aquí veis tenía una trama totalmente diferente se introducen de repente viviendas de planta baja como en el Bailmer con tres bloquecitos de apartamentos se generan unas estructuras que son estas las que veis con las líneas más finitas son de para bicisendas y peatones y esta que veis aquí es una bicisenda muy importante que conecta con Amsterdam y esto se llama el acceso para los automóviles de repente se entra en una escala y un concepto de lo que es el espacio público muy diferente porque si bien veis aquí que las zonas verdes son muy amplias perdón aquí veis que las zonas verdes son muy amplias a pesar de la cantidad de aparcamientos que también se generaban en esta ya se reducen bastante pero en esta la idea es que la vivienda esté más en relación con el espacio público que las plantas bajas tengan esa relación porque en estos bloques de la misma manera que en el Bailman las plantas bajas eran para cuartos trasteros y garajes entonces no había ninguna relación con el espacio público aquí os voy a mostrar aquí veis también el cambio de escala que hay estas son las estas lo estamos realizando en tres fases se comenzó en el 2012 y la vamos a finalizar este año que viene en realidad entonces ahora ya hemos construido esta parte se ha construido esta también y ahora estamos con esta aquí ya está viviendo gente toda esta parte que veis aquí es de vivienda social y esta parte de aquí es vivienda privada de alquiler y de venta eso es también otro tema porque los tres bloques que se demolieron contenían 380 viviendas al demoler esos edificios y poner vivienda de planta baja en realidad estamos pasando a 180 viviendas de las cuales el 80% se mantiene como vivienda social y el otro 20% es vivienda de compra o alquiler particular las tipologías son para familias con el jardincito o apartamentos que son para una persona o con una habitación o apartamentos de dos o tres habitaciones esto empezamos entonces en el 2012 ahora estamos casi en el 2021 que será cuando se finalice entre tanto lo que sucedió fue que en el 2019 en el 2014 acabó un poco la crisis económica continuó bien la cosa porque teníamos que ir evaluándola constantemente para ver cómo estaba la situación si la situación podía realizar o todavía por todos los problemas económicos que estábamos teniendo en el país en el 2014 se supera la crisis más o menos empieza a mejorar y en el 2019 nos encontramos con que se está volviendo carísima la vivienda y eso es debido a que la mano de obra aumentó casi el 200% también llegan grandes inversores desde el exterior que empiezan a invertir en vivienda lo que hace que suba aumenta muchísimo también el precio de la vivienda y por tanto también del suelo y hay mucha especulación entonces llega la corporación y nos dicen nosotros queremos vender vivienda por un valor determinado estamos hablando ahora de este sector la vivienda de alquiler social esa siempre se mantiene dentro de un margen de alquiler esa ya estaba realizada y ya había también acuerdos con esta vivienda se hicieron esta zona de vivienda se hicieron también acuerdos de a quién va destinada y se supone que va destinada a jóvenes que tienen por primera vez acceso a la vivienda bueno en ese momento se hace casi imposible porque si una vivienda se vendía a 250.000 euros que era lo que estábamos acordando alguien la compraba y la volvía a revender esa misma vivienda pasaba a costar 350.000 euros entonces eso era casi como actuar dentro de lo que era la especulación entonces ahí empezamos a mirar qué se puede hacer ahí ya veis empieza la discusión de si las viviendas tienen que ser más pequeñas porque claro estás hablando de metros cuadrados ya empiezas a hablar de qué calidad de vivienda estás realizando pero de momento hemos podido avanzar con los planos y los planes como se habían pensado ahora os voy a mostrar un poquito esta es también un poco la idea veis la diferencia que hay con el las fotos iniciales que os mostraba ¿no? de lo que es a ver este tipo de vivienda en las que las plantas bajas están cerradas al espacio público que es a partir de la primera planta que empiezas a contener vivienda que hay una seguridad social a nivel de calle bastante limitada a de repente tener viviendas en las que los jardines ya están conectados con la calle está más dedicado al al peatón al ciclista tengo que decir en esto que es muy utópico esto está dirigido a una clase media con un determinado poder económico y la verdad es que yo no me imagino que la gente y los habitantes de los otros apartamentos se vayan a pasear por aquí cómodamente porque enseguida van a ser mirados como diciendo estos que hacen en nuestro barrio ¿no? entonces eso es también la teoría es muy bonita tenemos que ver después cómo va a ser la práctica lo que estamos haciendo es que estamos generando tres zonas de juegos para niños en los que pueda haber un mix eso sí veremos cómo cómo funciona aquí veis esto fue durante la demolición de los edificios que fue también bastante compleja porque aquí en Holanda el nivel freático el del agua es muy alto entonces el terreno es una esponja entonces el momento en que dejas implosionar el edificio se generarían como unas olas que quizás podrían dañar las edificaciones que hay alrededor entonces lo tuvimos que se tuvo que ir derribando poco a poco la corporación había hecho un estudio en el que el 90% del material que veis aquí de desecho se podía reutilizar en el en la nueva en la nueva en el nuevo plan las nuevas construcciones y en el terreno en las calles me están preguntando que las personas que vivían aquí ¿dónde fueron? bueno también con la corporación hicimos un plan de rehabilitación eso significa que las personas que vivían en esas 380 viviendas que nunca iban a poder vivir todas en las 180 que se iban a construir por supuesto pero la idea era que la máxima cantidad de ellas pudiese quedarse o en Europarei en este plan que se estaba realizando con la vivienda el 80% de la vivienda social que se iba a desarrollar o dentro del municipio y si tenían interés en irse a otros municipios que también se les diese preferencia entre los diferentes municipios del Gran Ámsterdam digamos que es a lo que pertenecemos hay acuerdos en los que la gente de la vivienda social puede cambiar que se les da una urgencia y pueden cambiar de municipio en el caso en que se ha derribado su vivienda aquí al final resultó que la mayoría se quiso ir a Ámsterdam para variar porque claro les parece más interesante que vivir en Adhorron pero muchos se quisieron quedar y hay varios que han unas yo creo que de todas las viviendas que se realizaron el 25% ha ido a las personas que vivían antes aquí que es donde se van a quedar en realidad aquí veis el entorno pues ustedes durante el proceso de demolición y de reconstrucción ¿dónde se alojan esas personas? claro lo que hicimos hemos dividido en tres fases todo el proyecto a ver os lo muestro un momento primero se demolió este edificio y se construyó esta parte lo que hacemos es que cuando se demuele un edificio le damos una fecha en la que decimos bueno ahora a partir de esta fecha se puede demoler y tiene que estar construida la vivienda en tanto tiempo antes de que se demuela tienen que haber dado a esa gente vivienda en el municipio o en otros municipios si se quieren quedar en esta zona aquí había todavía viviendas vacías entonces lo que hacían era que las personas que querían seguir viviendo en Europa se las reubicaba temporalmente en estos edificios y así lo fuimos haciendo por edificio entonces a ver entonces cuando estaban construyendo aquí había gente que ya estaba viviendo en algunos de estos otros aquí veis también todas las la escala brutal que es aquí veis por ejemplo uno de los edificios que todavía estaba en pie y las casitas que se estaban construyendo y esta ya es la zona verde de campos que hay hasta llegar a Amsterdam mirad lo que es el cambio de escala estos bloques que veis aquí estos containers son para evitar que si se nos venía abajo el edificio dañase todas estas viviendas todos los escombros que dañasen la construcción nueva este edificio se demolió más tarde pero también es esta la escala que veis en el plan que se hizo urbanístico sí que se hizo un análisis de distancias para que la gente que está viviendo en las viviendas con su jardín no se sientan como observados por todos estos bloques y esta es la visión final de lo que se está realizando ahora que no he podido sacar fotos porque como íbamos a tener una excursión justamente estas semanas pasadas pero con esto del coronavirus ya no hemos podido hacer ninguna excursión me queda pendiente este es uno de los bloques que se ha realizado ya y en esta fase estamos ya finalizando el proyecto y lo tendremos que evaluar este año que viene para ver cómo ha funcionado lo que tienen estos proyectos es que cuando se llama rehabilitación si es rehabilitación real está muy bien pero generalmente lo que se produce es un estado de gentrificación en el que se echan a los habitantes originales se los llevan a otras viviendas que generalmente están en peor estado porque estas viviendas al ser nuevas el alquiler es también más alto entonces no todos pueden volver a una vivienda de este tipo y eso es lo que se está evaluando también ¿cómo se evalúa? generalmente tenemos una cantidad de preguntas que ya estándar en el que miramos cómo ha ido todo el proceso cómo se ha conseguido que la gente que quería seguir viviendo en esta zona haya podido seguir viviendo ¿a dónde ha ido la gente que se marchó de esta zona? ¿han obtenido la vivienda que querían realmente? y luego se mira también el grado de seguridad y que repito es subjetivo lo que es el grado de seguridad aquí en Holanda y el uso que se hace de las zonas verdes eso es lo que evaluamos generalmente y aquí termina nuestra presentación así que muchísimas gracias por vuestra atención os queremos agradecer muchísimo también la invitación para haber participado de esta clase y la oportunidad y si hay preguntas os las dejamos reiteramos el agradecimiento porque hayan estado con nosotros y si ahora vamos a manejar el intercambio aplausos aplausos locales como decimos acá bueno acá están todos agradeciendo hacer algunas preguntas aprovechando que no sé la hora que es en Holanda y que ellos están todavía al despierto no yo quería preguntar breve que me pareció toda la experiencia primero Juan planteando la línea histórica realmente esa recorrida por el Belmir o como le le dicen ustedes este ha sido fantástica porque nos permitió conocer realmente todas las etapas históricas y todos los y los procesos que se van dando incluso similares en muchos países pero este último ejemplo que planteabas bueno y también el ejemplo de la cooperativa también fue interesante y muy actual nosotros en una clase anterior estuvimos reflexionando sobre los nuevos modos de habitar y bueno y el tema del cooperativismo que más menos desarrollado en algunos lugares o incorporado al ideario este es un momento como para pensar en esa forma de habitar pero respecto del último ejemplo el Europa y creo Susana que es el último que planteaste en la rehabilitación donde demuelen y digamos la parte central e incorporan otra tipología como de densidad más baja para atraer a otros sectores bueno ¿por qué en el plan maestro está esta decisión de hacer un mix un poco para explicar a nuestros alumnos y a los para futuro desarrollo que nosotros tenemos planteado el porqué de estas decisiones no solo de atraer un mix social etcétera sino en la atracción de ese mix social estoy brindando una tipología diferenciada con vivienda más cercana a lo individual y su patiecito y densidades bajas o medias sí eso se ve en muchos casos que eso es un poquito lo que lo que busca el holandés medio los apartamentos sobre todo los apartamentos en vivienda social se consideran como para la gente con pocos recursos económicos luego también últimamente lo que se ha descubierto como puede ser que se haya descubierto ahora es que debido a la estigmatización que está sufriendo la vivienda social cuando hay grandes concentraciones de vivienda social entonces el barrio va hacia atrás la gente no quiere vivir allí hay muchos problemas económicos hay problemas de criminalidad por eso intentan introducir también otro tipo de vivienda pero en este caso más allá de los la realidad económica o política que pueda haber de decisión en ese momento hubo también un caso personal de bueno de un de un interés personal seguramente por esto que estoy nombrando de de un directivo de la corporación anterior porque luego esta corporación se vendió otra que quería partir por la mitad esta zona de vivienda social e introducir nueva tipología fue una decisión casi personal se podría decir entonces ves que muchas veces las decisiones también van más allá de lo político o lo económico del momento porque cuando se decidió por la corporación derribar estos tres bloques hubo muchísimas manifestaciones delante del municipio del edificio del ayuntamiento vinieron con pancartas estuvieron hablándole al consejo del ayuntamiento los concejales estaban en contra también del derribo y la demolición de estos tres bloques pero finalmente se llegó a un acuerdo porque era una propiedad privada en la que el municipio tampoco tenía ningún no podemos decir no la derribes no te damos permiso para derribar siempre y cuando puedan volver a relocalizar a la gente que está viviendo allí entonces si no si te vienen con un plan no puedes decir que no se pueden derribar y al final se tomó esta decisión que en este momento también me comentaron directoras de proyectos de esta corporación que no no se haría actualmente ya no se tomaría esta decisión claro la particularidad del sistema holandés de esto del manejo de la vienda a través de las corporaciones también permiten cierta flexibilidad en un proyecto u otro yo también estaba por mostrarle pero era demasiado tiempo le iba a costar hoy otro proyecto por ejemplo que una de estas corporaciones rehabilitó de los años 30 y lo hizo con lujo de detalle para para volver a traer digamos toda la la imagen de los años 30 hasta se diseñaron junto a una fábrica de aberturas de aluminio aberturas que pudieran tener vidrio doble y con buena aislación con el perfil de la del acero de la antigua carpintería de acero pero en aluminio y aislada digamos que costó una fortuna y además lo que hicieron fue como también el sistema de la vivienda de alquiler holandesa lo que sucede es que según una cantidad de puntos de la vivienda sube el alquiler de la vivienda después te paso el nombre algo de las de las tres reinas de Drikoningen está en Amsterdam o se lo paso a Mariela el caso el 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 proyecto se hizo con un gasto brutal de recursos de la cooperativa se hizo todo un se lo hizo para 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 autobombo digamos para autopromoción a los habitantes lo que se le decía era claro se le va a subir mucho el alquiler porque el alquiler la vivienda social sube por los puntos de la vivienda a mejor vivienda más cara esa mejor ubicada más cara esa más grande más cara entonces como subía iba a estar mucho más aislada lo que le decían te va a subir mucho el alquiler pero te va a bajar proporcionalmente el gasto energético entonces lo que lograron es que la gente que vivía en esa vivienda social que estaba en un estado digamos bastante pobre con con arreglos a medio hacer en los años 70 con aislaciones de mala calidad le hicieron un proyecto de lujo y seguía pagando el mismo alquiler pero claro eso se puede hacer estas corporaciones en un caso porque tienen cientos de miles de viviendas en otros casos no hacen lo mismo van a obviamente a especular con con lo que pueden ganar con lo con la gente que pueden ubicar en ese lugar o sea en los folletos y en la revista después con estos con estos proyectos ganan premios y salen en las revistas y lo ves en todos los sites de arquitectura etcétera pero claro hay que entender cómo funciona el sistema para poder comprender digamos dentro de qué contexto se hacen estos proyectos y también lo que decía las grandes concentraciones de vivienda social se ven como problemáticas para el entorno y hace que baje el valor también del inmueble entonces no les conviene tener estos grandes conjuntos sino que los quieren reducir lo más posible ok aplausos muchas gracias adiós 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 el espacio y seguimos en contacto adiós 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 adiós